TDK presenta La meditación del Evangelio Con el Padre Simeón Reyes Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de un apóstol, el apóstol San Mateo Que de recaudador de impuestos pasó a ser un gran evangelizador El Evangelio de este día está tomado de San Mateo Capítulo 9, versículo de 9 al 13 En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado a la mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos Viendo esto, los fariseos le preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con pecadores y publicanos? Jesús los oyó y les dijo No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos Vayan pues y aprendan lo que significa Yo quiero misericordia y no sacrificios Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores Palabra del Señor El Evangelio de este día es uno de estos evangelios llamados vocacionales Donde Jesús llama a alguien en concreto A un hombre que quizá no esperaba llevar una vida religiosa Era un hombre que ya tenía su propio trabajo Era un cobrador de impuestos Y pertenecía por ese trabajo a una clase de trabajadores Que no eran bien vistos por las personas religiosas en el tiempo de Jesús Pero Jesús va pasando Y se fijó en aquel hombre Lo llamó Le dijo Mateo Quiero que me sigas Y aquella palabra bastó para que este hombre Cambiara su estilo de vida De cobrador de impuestos Pasara después A ser un discípulo del Señor Y llama la atención Que cuando se describe la despedida de Mateo Mateo haya querido llamar a otros recaudadores de impuestos Y a otros pecadores Y Jesús va con ellos, come con ellos Y no siente vergüenza ni pena de estar en medio de pecadores Jesús sabe que Él es el buen pastor Que ha venido a llamar y a buscar las ovejas perdidas Pero muchos de los fariseos Se extrañaron De que Jesús actuara de este modo Y va a tener estas palabras extraordinarias El Señor diciendo Que en realidad Él no ha venido por los justos Sino por los pecadores Para llamarlos a la conversión Que este evangelio nos permita a cada uno de nosotros También reconocernos En primer lugar Llamados por Jesús Él nos ha llamado Me ha llamado a mí Le llama también a usted A seguirlo ¿Cómo estamos siguiendo al Señor? ¿A quién invitamos a que siga a Jesús? Y luego Un cristiano no debe tener miedo De acercarse A las más variadas realidades humanas Porque con la luz de Cristo Se pueden cambiar Se pueden transformar Se pueden iluminar Mateo Para algunos era un hombre perdido Ya no había nada que hacer Y sin embargo Jesús lo mira Y sabe descubrir en él Un gran evangelizador Un gran apóstol Que por la intercesión de este apóstol También nosotros podamos En nuestra vida de cada día Aprender a ser muy fieles seguidores De Cristo Jesús También nosotros tenemos nuestros pecados También nosotros podemos arrepentirnos Y también nosotros podemos sentirnos llamados Yo soy este pecador A quien el Señor ha mirado con misericordia Para salvarlo Para llevarlo por un camino nuevo Por un camino de fidelidad Mateo aceptó la llamada de Jesús Y por eso fue un hombre muy grande en la iglesia Uno de los doce Una columna de la iglesia También el Señor cuenta con nosotros Nos llama Nos invita a seguirle Y cada uno de nosotros A pesar de nuestras fragilidades y debilidades Puede ser en la iglesia Alguien que aporte mucho Que dé mucho Solamente escuchemos la voz del Señor Que nos dice Sígueme Y yo haré de ti Un pescador de hombres TVK presentó La meditación del Evangelio Con el Padre Simeón Reyes Por la señal que te transforma